Damas y caballeros, algo muy importante que tienen que conocer de la hermosa región Jonín es que la chonguinada, que es una expresión muy bonita y muy hermosa, se baila en diversos lugares y ahora están esperando a esta hermosa fiesta de Cruz de Mayo. Te comento que vas a poder escucharla en diversos lugares. Mira qué bonitas coreografías, mira qué bonitas coreografías que tienen nuestros amigos para todos nosotros. Hermoso caramba, el Perú tiene tanto que ofrecer. ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta! Compases, compasos firmes y una coreografía muy bien elaborada. Las personas que están bailando para nosotros dan esa expresión cultural conocida como la chonguinada. Qué bonito, lo cual te comento, tiene una bonita historia, hermano. Y como ya les venía comentando, vas a poder gozar y disfrutar de esta hermosa representación en las fiestas de cruces, en la fiesta de Zapayanga y en diversos lugares. Sin duda alguna, el Perú es un lugar muy hermoso que tiene cositas bonitas que ofrecer. Seguiremos transmitiendo con tu amigo el Choroturo y la Jero, tu causa, Danilo, lo mejor de mi tierra.